Cortamos papel y después lo metemos acá y después le colocamos agua, después lo llamamos acá y quedamos como pulpa. La pulpa licuada es traspasada a una rejilla para darle forma. Se deja secar varias horas y así es como alumnos de Kinder obtienen papel reciclado. Pero hay otros objetos a los que se les puede dar un nuevo uso. Con la ayuda de otros materiales también pueden ser utilizados como adorno. Todo tipo de cosas con material reciclado. Para no comprar más materiales. Acá hicimos un arbolito con una media botella, tierra, goma eva y un alambre. Y esto son parte de botella plástica. Va a dotar la forma de circo. Ideas y experimentos que niños de hasta octavo básico de nueve colegios pudieron mostrar en la cuarta feria escolar en la Escuela Juan Williams. Es entretenido participar, le gusta todo lo que hacen igual a otros compañeros. Es súper bueno. Y nosotros estamos haciendo conservar las frutas y verduras. Desde más pequeños con los más chicos es donde uno realmente puede generar cambios. Los cambios culturales se generan desde ahí y no hay más. Entonces ellos están entusiasmados y estamos trabajando muy comprometido todo el establecimiento. Una actividad que busca fomentar las ciencias naturales a través de la experimentación. El sistema solar está compuesto por ocho planetas. La Antártica fue el concepto que el año pasado inspiró a los alumnos a realizar sus proyectos. Pero esta cuarta versión tuvo como lema el cuidado del planeta y del medio ambiente. Una actividad que tenía un plan de salud. Quiero decir, el enfoque. De hecho, es un plan de salud. El papel de la Escuela Juan.